Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con las marcas de neumáticos, la surcoreana Hankook y la actual proveedora, la italiana Pirelli y bueno, son la decisión de la FIA para la temporada 2020 la Fórmula 1 y las opciones por las que se tienen que decir son continuar con Pirelli o cambiar a la surcoreana Hankook y bueno, la francesa Michelin se alejó de la candidatura porque recordemos que Michelin solamente se va a concentrar en la Fórmula E y el Mundial de Resistencia bueno, cada vez queda menos tiempo para descubrir quién va a ser el proveedor oficial de neumáticos para la Fórmula 1 a partir de la temporada 2020 de hecho los principales candidatos era precisamente la actual suministradora de la categoría, la italiana Pirelli así como marcas como la ya mencionada la francesa Michelin y la también ya mencionada la surcoreana Hankook bueno, los planes de la FIA, que las ruedas de 2020 tengan un tamaño de 13 pulgadas decisión que posiblemente haya hecho que la marca francesa haya perdido el interés por su regreso a la Fórmula 1 y bueno, la FIA aceptaba estas solicitudes hasta la reciente edición del Gran Premio de Italia y bueno, las únicas posibilidades son continuar con Pirelli o tener una nueva marca proveedora y esa podría ser precisamente la surcoreana Hankook bueno, recordemos que este fabricante de neumáticos tiene experiencia en competición porque ya están en el campeonato de turismo alemán o DTM y en la Fórmula 3 y bueno, como dice Ross Brown acá tenemos que ver la oferta financiera de las solicitantes el dinero que gastan en publicidad ya que tienen interés para los equipos se trata de un contrato con cifras de 3 dígitos y bueno, a partir de ahora la FIA va a tener 14 días para verificar que los candidatos son técnicas y logísticamente capaces para suministrar a la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao